Estrellitas de luz, sus horóscopos del doce de febrero al dieciocho de febrero, pero es la semana más fuerte del amor, catorce de febrero, que se cruza, día de San Valentín, que ya sé que muchos dicen, es pura mercadotecnia, es pura publicidad, pero no es así, estrellas, porque la verdad es que tiene un un porqué. San Valentín fue muy milagroso para traer el verdadero amor y también para demostrar la la hermandad, la amistad, con tus seres queridos, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, o la persona que te interesa, y también es para recibir ese amor que tú te mereces tener. Vamos a activar la energía esta semana, pero esta semana les voy a contar algo que nadie les va a decir. Es la más fuerte en el amor, pero también en el desamor. Es cuando todo mundo se enoja, truena, renuncia, lo despiden, y aguas, porque yo ya les había dicho que en febrero, si tú cortas con alguna energía que para ti es importante, difícilmente la vas a recuperar, y aunque digas quiero renunciar de trabajo y quiero irme a otro, si tú renuncias en febrero, no vas a tener otro empleo estable en todo el año. Así que espérense a que se acabe todo febrero, por favor. Y esta esta semana también tenemos una una conjunción muy hermosa entre Venus y Plutón, que ya saben que Plutón nos estuvo dando con todo, que porque estaba en Capricornio, que porque se salió de Capricornio, que porque ya entró en Acuario, que se va a quedar veinte años ahí, los Acuarios ya les dijeron que les iban a les iba a ir muy mal, ¿No es cierto? No es cierto. Yo ya les dije que no, pero entonces imagínense, pero ya cuando Venus hace una conjunción con Plutón, como que es benévolo, como que va a traer bendiciones, y como está en Acuario, bueno, Acuario, yo te dije que sí te iba a ir bien, ¿Te acuerdas? Fui la única que te lo dijo, que bueno, que me hiciste caso. Y bueno, ya les traigo sus horóscopos de esta semana del amor y del desamor, y nos vestimos todos de rojo, y si tienes un temperamento muy fuerte de rosa, de rosa, por favor, ya acuérdense que las uñas de rosa son infidelidades, y azules también, entonces las uñas iban rojas, y las puedes combinar con blanco o dorado también, y bueno, vámonos con Aries, Aries esta semana, aush, es la pasión, es el diablillo, ¿Qué estás haciendo? De repente como que te hace falta salirte de la rutina, ¿No? Como que activar tus pasiones, o algo que realmente te cause adrenalina, se me hace que andas un poco cansado o aburrido, Aries, ¿Qué está pasando contigo? Porque esta semana te sientes como como aburrido, incluso no tienes ganas de celebrar, o no no tienes tiempo, o no tienes ánimo, pero a ver, espérate, Aries, si algo había pasado en en años o meses anteriores, que tú no estuviste en una energía positiva, no estabas saliendo adelante, déjame decirte que si esta semana tú cambias tu mentalidad, lo vas a lograr, y vas a terminar con un estancamiento, pero es importante que sí celebres, celebra la vida, celebra que estás aquí en este mundo, y Tauro, ahí Tauro, es la semana del amor, y porque andas pensando en lo que ya no está, en lo que se fue, en lo que te quitaron, yo creo que te pones muy sensible, mi querido Tauro, y a pesar de que eres muy romántico, no te gusta mucho demostrar, pero ¿sabes qué? En este momento está empezando el año nuevo chino, del dragón, entonces, nada más tienes que adaptarte un poquito, no te me angusties, no estés pensando en cosas que dejaste atrás, porque al final era algo que no te estaba dando tu valor, pero me dice, Tauro, esta es la carta del avaro, pero al revés, estás gastando de más, estás despilfarrando el dinero o el tiempo, cuídate, estás para recibir, no para estar dando tanto, ¿verdad Tauro? Así que, relájate, yo sé que me vas a decir, confirmo, confirmo que yo me merezco lo mejor, pero dice, oye, no te estés desgastando, ni estés gastando de más, Géminis, Géminis, ah, ya está entrando tu personalidad, y es que esta semana, que además ya estás con la energía del dragón, ya te sientes renovado, ya te sientes como que ahora sí puedes avanzar, ya se están aclarando tus ideas, tus pensamientos, como que te sientes mucho mejor y el éxito te acompaña, definitivamente, Géminis, tienes éxito esta semana y este gran inicio del año chino del dragón, y cáncer, cáncer, estás celebrando algo, victoria, bendiciones, negocios, alegrías, número de la suerte tres, bueno, cáncer, vas a estar muy bien, pero de repente no te quieres integrar a lo que realmente te compromete, te le estás pasando muy bien, pero te da mucho miedo comprometerte con proyectos, con personas, con sociedades, como que estabas desencanchada, como dice el padrino desde hace tiempo, pero bueno, momento de participar y de pertenecer otra vez, y está aquí Leo, Leo, hay una llamada que no ha recibido, hay un mensaje que se está retrasando, tal vez eres tú el que con tu actitud o con tu angustia estás retrasando el éxito, porque esta llamada sí va a llegar, y sí va a llegar ese negocio o esa economía que estás esperando, lo que sí es que tal vez te hace falta mucho salir de la rutina para activar tu creatividad nuevamente, de repente vas a sentir que no se no se te ocurren cosas nuevas o diferentes, o que tal vez no sabes cómo proyectarlas, creo que te tienes que salir de la rutina, que te inviten esta catorce de febrero a celebrar y hazlo, y por supuesto, Virgo, mira, ¿eh? Tú tuviste cartas de dolor, de miseria, de angustia, miseria en el alma, también preocupaciones económicas, pero te dice Virgo, empezó el año del dragón, empezó Plutón en acuario, Virgo, tú eres de los beneficiados en esta temporada, que es bastante grande, se te acaba la miseria, el dolor, el sufrimiento, y recibes con todo este cambio, nada más que yo sé que te dan un poco de miedo los cambios, Virgo, que te cuesta un poquito de trabajo adaptarte, aunque los estabas pidiendo, solo fluye, porque ese cambio que tú habías estado pidiendo, acaba de llegar a tu vida, y di que así sea, y Libra, Libra, tuviste muchos momentos de angustia, tuviste problemas de salud, de estrés, de desánimo, de falta de sueño, ¿qué estuvo pasando? De repente mucho cansancio, tuviste una carga energética fuertísima en el año del conejo, especialmente a finales, pero ya inició el año del dragón, y te vas a olvidar que estabas con esa angustia en el corazón, porque te viene un nuevo proyecto de vida, ni siquiera te la vas a creer, Libra, como que sientes que, que, que no está pasando, que no es cierto, o que en qué momento se te va a acabar la dicha, pero no es así, es una nueva temporada, para ti y a tu favor, y escorpión, escorpión, ¿qué estás haciendo con tus inversiones, con tu dinero, en qué estás trabajando, qué estás logrando, porque aquí yo veo que necesitas equilibrarte, a pesar de que el universo te trae un regalo financiero, es importante que lo pidas a manos llenas, porque tal vez necesitas incrementar tu economía, o incrementar tus proyectos, pero mira, te va a ir muy bien, vas a tener dinero para dar, y regalar, y compartir, y disfrutar, y te veo disfrutando, compartiendo, te veo brillando, escorpión, y te veo acompañándote de las personas que te aman, y que así sea, avícete de rojo, de color vino, por favor, y sagitario, sagitario, el año del conejo te trajo las últimas semanas problemas de salud, de estrés, de desánimo, de repente, esta, esta semana todavía del dragón viene muy fuerte para ti, y te sientes como cansado, desanimado, no sabes si realmente festejar el catorce de febrero, el día del amor, como que ahorita dices, espera, me tengo que acomodar mi vida financiera y económica, pero sí, la vas a acomodar, estás en la transformación, estás haciendo algún cambio importante para ti, pero no pienses cosas negativas, porque tú eres una persona optimista, fuerte, y creativa, pero esta semana de repente puedes sentir como que te cayeron la, no sé si los años, las cuentas, el dinero encima, pero te sientes como muy estresado, pero solamente date un respiro, transfórmate, prende incienso, purifícate, solo son unos días porque ya te dije que tú sí vas a avanzar, y Capricornio, Capricornio, el momento del cambio, claro, felicidades, ya estás, fíjate bien, Capricornio, estás en tus cincuenta y dos días constructivos, los de buena suerte, luego, Plutón, ya te dejo en paz, ya se fue de tu signo, ya no te va a castigar más, y luego está iniciando el año del dragón, te va a dar todo, todo lo que tú te mereces con éxito, con alegría, el cambio de tu vida, la transformación, ahí hay una corona, hay una corona de éxito, hay laurel, hay victoria, hay bendiciones, y te dicen, abundancia, va a haber dinero, va a haber abundancia, pero tal vez un poquito retrasado, unas semanas más, pero el dinero que tú te mereces ya viene en camino, y di, sí lo permito, y sí lo acepto, y a disfrutar todas estas, estas fechas energéticas que a ti te van a sentar muy bien, como nunca de bien. Acuario, Plutón en tu signo, el año nuevo del dragón, y de repente sientes que no sabes hacia dónde avanzar, te recomiendo que te sientes, que respires, que pienses, que analices, porque ya no es tiempo de perder, ya no es tiempo de sufrir, ya no es tiempo de retroceder, es tiempo de plantearte la vida nueva que quieres vivir, porque así será, tú lo vas a conseguir, pero detente a pensar realmente que quieres y ya no lo hagas a la ligera, y te dice, mira, vas a tener guía, bendición, los ángeles, los espíritus, te acompañan para que tú triunfes, te llevan por un buen sendero, el sendero de la luz de la prosperidad, ya no hay sufrimiento, te transformas en una nueva persona, acuario, y que así sea, y pisis, este año que está iniciando del dragón, te trae oportunidades, pero no es algo nuevo, son proyectos de tu pasado, ya lo sabes hacer, o ya te habían hablado de ello, o son negocios que simplemente vas a activar, se activan tus negocios con alegría, con bendiciones, bueno, por ahí hasta te vas a dar como un caprichito de un viaje, o de un de una salida, de algo que te distraiga muchísimo, pero oye, no te olvides de darte tu valor, amor, y no te olvides de valorar lo bueno que sí tienes, que el dragón va a ser muy, muy positivo contigo, va a ser muy brillante, así que estrellitas de luz a disfrutar, el año del dragón, la semana del amor, prendemos nuestra vela rosa, y aquí te voy a dejar rituales, ¿eh? Para el amor, para el desamor, y para retirar a la gente que no nos conviene. Sígueme en mi TikTok, arroba, güera de las estrellas, y en TikTok de El Heraldo de México, YouTube El Heraldo de México, les mando muy buena vibra, yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, aquí, en El Heraldo de México, pero dale like, y compartir, y déjame tus comentarios, estrellita de luz.